¿Qué onda crack? Yo soy Geruk y en esta ocasión pues no vamos a traerte buenas noticias, sino al contrario. Este es uno de los videos de esos que no me gusta mucho hablar o hacer, pero que tocan, ¿no? Y en esta ocasión pues se trata de una desgracia que está viviendo un compañero, un youtuber llamado SR1 Gameplays, quizá lo conozcas, quizá no. Igual te pido que no seas indiferente ante este tipo de situaciones, ¿por qué? Porque cada vez veo que se está haciendo más frecuente el cómo muchas personas están perdiendo su canal por hacks, por lo que tú quieras y pues ya basta, ¿no? YouTube no está haciendo un carajo, o sea, YouTube nos pone trabas para poder recuperar nuestros canales, o sea, ¿qué más prueba quieres que, güey, ve uno de mis videos, hazme una videollamada y ve que soy yo? O sea, ahorita les voy a dar todos los detalles, pero lo que sí les pido es que por favor mandemos toda la buena vibra a nuestro camarada SR1 Gameplays y que pues que no se desanime, ¿no? Yo lo invito a que se haga un canal secundario por lo pronto en lo que vemos qué es o qué no es y pues vamos todos a suscribirnos a ese canal. Este crack, miren, pasó lo siguiente, aquí les muestro, ¿no? Si tú buscas su canal en YouTube, SR1 Gameplays, te aparece esta mierda, güey, Ethereum, ETH y aquí están los suscriptores del crack, 123 mil suscriptores, que no es cosa fácil, que no se llega de la noche a la mañana. Aquí hay años y años de trabajo para llegar a esta cifra, 27 videos aparecen solamente cuando él tiene cientos de videos, le borraron todo el contenido prácticamente y ahorita les voy a comentar por qué aparecen, de hecho les habían borrado todos, todo, pero son tan vivos ahora estos malditos hackers que es su madre. Miren, ya cuando entras a su canal y vemos sus videos, aquí vemos, ellos ni siquiera suben videos los hackers, ¿ok? Tienen un directo ahí 24-7 de pura mierda, de qué se espera para ganar 14 mil de Ethereum, 21 mil de Ethereum y no sé qué, pura mierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que con esto pueden conseguir hackear a más personas, más cuentas de YouTube, más cuentas de banco, Paypal, o sea, tienes que tener muchísimo cuidado. Ahorita te voy a explicar también cómo es que pueden llegar a este tipo de cosas. Ojo, ojo, SR1 Gameplays me pidió un favor muy particular, que no se vayan a desuscribir de su canal aún, porque todavía se está analizando la situación de su canal. Él metió una queja, obviamente, a YouTube, a Google, pero obviamente lo tuvo que hacer desde un correo secundario, porque el correo personal de su cuenta de YouTube también fue hackeado. No puede entrar, no puede comunicarse desde ahí y eso ya complica más las cosas, ¿no? Complica más las cosas al grado de que él, al meter su reclamo, estos mismos hackers desde la cuenta, desde la cuenta de YouTube, de su correo Gmail, dice a YouTube, no te preocupes, ya recupere mi cuenta, todo bien, y le complica aún más la situación a nuestro amigo SR1. Maldita sea, hoy dice que ayer le mandaron en su última actualización, él está subiendo historias todos los días en su Instagram. Síganlo, SR1 Gameplays, está siguiendo ahí, está dando seguimiento, nos está contando todo lo que está pasando. Yo he tenido mensajes directos con él al respecto y pues le estoy ofreciendo toda mi ayuda en lo que se pueda. Entonces, ¿qué queremos con este video? Que YouTube, que Google o quien coño tenga que darse cuenta, se dé cuenta que le están robando pues su canal y que le ayuden a recuperarlo. Tampoco vayan y lo vayan a reportar y lo llenen de strikes porque capaz que pierde su canal ahora sí que de forma permanente. Lo que buscamos es dar apoyo, hacer esto pues lo más viral que se pueda para que se entere quien se tenga que enterar y pues nos ayuden a que nuestro compañero SR1 Gameplays pues pueda recuperar su canal. Entonces, cuando él mete la queja es cuando aparecen estos videos y él se emociona porque vean como acá abajo aparecen en unos videos viejos de él, el logo anterior, su logo antiguo, ¿ok? Aparece aquí con el nombre y su logo. Sin embargo, en los nuevos y ya en lo que está ahorita aparece esta porquería de Ethereum y no puede hacer nada, no puede hacer nada de momento y solamente 27 videos le restablecieron. Cuando él vio que le había salido esto, pensó que la cosa iba por buen camino, que YouTube estaba haciendo algo. Sin embargo, no. Quiere decir que estos cabrones son los que habilitaron estos videos para despistar a YouTube, ¿ok? Para que crean que ellos ya recuperaron su cuenta y que el SR1 es el que se las está queriendo robar. Hazme el fregadísimo favor. No puede ser que ocurra esta clase de injusticias. De verdad, te pido, crack, con el corazón en la mano, que nos ayudes compartiendo este video y que, por favor, no te desuscribas, no reportes todavía el canal este. Yo los mantendré informados. En caso de que ya de plano lo pierda, les voy a pasar su nuevo canal para que, pues, nos suscribamos y que no empiece desde cero, cero, porque es muy duro. Yo te lo digo que yo perdí un canal y empezar de cero es durísimo nuevamente cuando ya tienes una cantidad considerable de suscriptores. Es un golpe anímico muy, muy duro. De verdad, crack, si tú no tienes un canal, no me vas a entender. Si tienes alguno y lo perdiste, pues vas a empatizar conmigo y con SR1 Gameplays y por ello es que te vengo a pedir este apoyo para que ayudemos a nuestro compañero a recuperar su canal. Sin más, me despido. Si quieres que te mantenga informado al respecto, si no, igual te invito a que te suscribas a su Instagram, SR1 Gameplays, para que ahí también te estés enterando de qué es lo que pasa. A todos sus suscriptores, les notifico de nuevo, no se desuscriban aún porque está en proceso todavía. El día de ayer le escribieron de YouTube pidiéndole una serie de datos que, pues, él no puede conseguir. ¿Por qué? Porque, pues, no tiene su cuenta. Lo que sí podría, pues, es un IP de su celular donde iniciaba sesión, etcétera, etcétera. Pero hay datos que específicamente requiere entrar a la cuenta para poderlos proporcionar. Igual, hermano, proporciona todo lo que puedas, o sea, todo lo que puedas, desde dónde entrabas, desde dónde grababas, desde dónde todo. Y seguramente, seguramente con el apoyo de toda la gente vas a recuperar tu canal. No te desanimes, es un proceso que a lo mejor no es tan rápido como quisiéramos, pero si lo recuperas y te restablecen todos los videos, pues, qué bueno, qué bueno que va a ser. No te desanimes, de verdad, pase lo que pase, échale ganas, ya la gente te conoce y no abandones, ¿no? Sobre todo no abandones. Sin más, pues, me despido. Deja tu poderoso like. Y, importantísimo, por favor, te pido que compartas, que le dejes mensajes de apoyo a SR1 Gameplays en tus comentarios para que los pueda ver. Y sin más, pues, nos vemos hasta la próxima.